Piqui para, piqui para, piqui para, compañero Piqui para, piqui para, piqui para, soy central Piqui para, piqui para, piqui para, compañero Piqui para, piqui para, piqui para, soy central Pum, pu, cha cha, pum, pu, cha cha Yo compro toda donde tú vas Te voy a cuatro caminos, saco la malla y miro para atrás Pum, pu, cha cha, pum, pu, cha cha Yo compro toda donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, saco la malla y miro para atrás Que tú vacígate Sube, quete, 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 quete No hay, guete, quete, quete, quete Hora, brota, aga,o, gale, aga,o, gale, aga,o Hora, brota Feuer, ca, mua, refresca Te quedo una oliva ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, mira! ¡Separá el tren! ¡Suscríbete! ¡Separa el tren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woo! 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 ¡Wow! 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 ¡Wow!